Hola Internautas les saluda Franco Utrera en este vídeo quiero hablarte sobre cómo puedes transcribir un vídeo a texto y vamos a basarnos en youtube en la plataforma de youtube para que veamos cómo podemos hacer esta acción aquí estoy en un vídeo en un vídeo en youtube lo puedes ubicarte en el vídeo que quieras transcribir y vamos a ubicar esta sección que son tres puntitos hasta después de guardar vamos a darle clic y vamos a decir donde dice mostrar transcripción y aquí nos da la transcripción del vídeo o sea todo el texto que youtube reconoce del vídeo y este lo podemos nosotros copiar lo podemos este aquí puedes activar o desactivar las marcas de tiempo como tú lo desees y pues bueno esto lo puedes copiar y llevarlo en word a donde tú quieras y ya tener el texto del vídeo esto bueno te puede servir para un sinnúmero de cosas imagínate una película puedes tener literalmente este el guión por así decirlo no de la película pero bueno además este algún vídeo informativo y demás puedes sacar el texto de ese vídeo tiene que estar habilitada la transcripción en el vídeo hay algunos vídeos en las cuales no está y entonces no podrás este extraer pero bueno esta es la primera forma en que lo puedes hacer la segunda forma voy a copiar esta dirección y vamos a irnos a google vamos a ponerle la palabra desgrabador así es la palabra con la que se conoce estas aplicaciones bueno aquí ya tengo algunas cuestiones de mi blog pero bueno aquí la primera opción se llama el chequeabot de chequeado este es un desgrabador aunque aquí puedes ver varios por eso te quise mostrar directamente de google y pues bueno voy a irme aquí que este es uno de los que yo uso y esta esta este esta aplicación en línea te va a permitir al momento de pegar lo que es la ur desgrabar la que se refiere esto bueno que te va a dar el texto obviamente este es el texto que vimos de la transcripción si el vídeo no tiene transcripción este pues bueno no te lo va a permitir el vídeo tiene que estar este como público para que pueda hacer este pueda sacarse este este texto y aquí tú vas a poder copiar copiar todo esto y llevarlo a un word o aquí directamente copiar la transcripción y llevarlo un word a donde tú tú quieras esta es la segunda opción aquí puedes ver otras herramientas que funcionan de manera similar elige la que más te guste te funcione pero el trabajo es muy es muy similar por ejemplo aquí voy a pegar la dirección este del vídeo y aquí me da ya la transcripción de acuerdo bueno esta es la segunda opción y la tercera esto sería por si tienes un audio que quieres transcribir necesitarías convertirlo a vídeo subirlo a youtube para poder hacer la transcripción te voy a recomendar esta herramienta que se llama convertidor de audio a vídeo es de flex clip y bueno aquí nada más vas a arrastrar tu audio y vas a seguir el procedimiento básicamente es como agregar una imagen y te lo va a convertir a vídeo a un mp4 y de ahí ya lo vas a subir a youtube y esperar a que youtube genere la transcripción automática y ya vas a poder tener este el texto de este de este audio esta es una tercera opción que te puede ser muy útil y pues bueno yo creo que estas tres opciones te van a hacer de mucha utilidad para por ejemplo no sé tal vez si grabaste del zoom alguna junta alguna clase o algo por el estilo lo puedes subir a youtube y generar la transcripción en el caso de youtube por ejemplo tu vídeo puede ser privado solo para ti y la transcripción se va a generar en el caso de usar un desgrabador como estos que vimos si requieres que el vídeo esté como público aunque puedes dejarlo público para que haga el proceso de transcripción y después lo pones en privado para que ya esté si tú quieres que esa información no esté a la vista o que no sea pública de acuerdo pues hasta aquí este vídeo espero que te sea de utilidad y cualquier cosa déjanos un comentario dale like si te gustó compártelo a quien creas que le pueda ser de utilidad y pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto